¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El Papa, otra vez El Papa ¿Quién me ayuda a decir esto que era por aquí? ¿Quién soy yo? El Papa, otra vez ¿Qué es eso? Eso no, eso no Entra al castillo Al castillo, al castillo ¡Castillo de comer! Y después le ponemos pegamento Y lo pegamos en la casita Para que se vea con un corazón ¡Perfecto! Anda, pinta, pinta Entonces termina de pintar todo Baño hecho para Maya A su medida Con su water Mira, muy bien, mi amor Frutas Frutas y verduras Y panas para el jugo ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele las piernas? ¿Te duele la rodilla? ¿Te duele el ombligo? No ¿Me amas? Sí ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! A la justa centro en este castillo ¿Qué? A la justa centro en este castillo, mi amor ¿Juga acá? ¿Juga o juega? ¿Cómo se llamaba el mar que tenía que cruzar Ana y Elsa para llegar donde estaban los poderes y secretos escondidos de Elsa? No sé El mar... ¡Ah, ya! Ya la tengo ¿Cuándo? Cuenta, pues ¿No te acuerdas, tío? Tampoco me acuerdo ¿Titica acá? No, no, titica acá, no ¡Ay, no me acuerdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Baja bien, baja bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baja! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué? ¿Me estás dibujando? ¡Ya! ¡Así! ¡Ya! ¿Cuántos dedos así? ¿Mis dedos así? Vamos a ver qué sale ¿Vuelo? ¡Sí! ¡Ya! Y tus dedos así ¿Dónde?